¡Yeeh! ¿Qué pasa cabezas? Hoy os voy a enseñar a cómo conseguir las monturas Experimento, 12B, Draco, Llameante y Fámula de la Protectora de la manera más rápida y eficaz posible. Monturas que podremos conseguir en la banda Alma de Dragón en dificultad heroica de 25 jugadores de Cataclismo que se encuentran en las Cabenas del Tiempo. ¡Vamos a ello! Empezaré como siempre, requisitos y consejos. 1. Necesitaremos un personaje de nivel mínimo 35, aunque como siempre recomiendo vengáis con un personaje a máximo nivel y lo más equipado posible. 2. Algunas de estas monturas también salen en dificultad normal, pero si vas a spamear esta banda te recomiendo que la hagas siempre en dificultad heroica de 25 jugadores, así podrás optar siempre a tener todas las monturas. Y 3. Recuerda que al ser una banda solo podrás hacer esto una vez por personaje a la semana, así que si quieres acelerar el farmeo TT a todos los alters que puedas. 3. Una vez elegido nuestro personaje, nos dirigiremos a las Cavernas del Tiempo. Tenemos portales directos en las ciudades principales. Para la Horda, desde Ogrimar tendremos que ir a la sala de portales en la planta baja, un portal directo hacia allí. Y para la Alianza también tendremos un portal directo en la sala de portales al fondo del ala derecha. Una vez aquí, hablaremos con el Administrador del Tiempo y le diremos que nos lleve a ver al Maestro. O si no te dice nada o quieres ir un poco más rápido, puedes bajar directamente con tu montura voladora. Aprovecha este tiempo de viaje para dejarme un like y suscribirte, ya que si estás suscrito te caerá la montura al 100%. Ya en la parte inferior, iremos a la parte noreste donde te marco en el mapa, y aquí veremos la entrada a la banda. Antes que nada, asegúrate de configurar la banda en dificultad heroica de 25 jugadores, ya que aquí podrás aleirnos las 3 monturas. Nada más entrar, ya podremos observar al fondo la mola de piedra que es el primer boss, Morchok, que se dividirá en dos durante la pelea. Simplemente lo destruimos y continuamos hacia la base del Templo del Reposo del Dragón. Aquí podremos elegir dos caminos, derecha o izquierda, custodiados cada uno por un dragón amarillo o verde, así que empezaremos por la izquierda mismamente. Clicamos sobre el dragón verde, Valira, y este nos llevará directos hacia la guarida del señor de la guerra, Zonoth. Al que destruiremos y volveremos atrás a pillar el portal de regreso al templo. Aquí ahora clicaremos sobre el dragón amarillo e Endormi, y este nos llevará directos a la guarida de Jorsag, el velador. Que también derrotaremos junto a sus mocos de colores y luego volveremos a ir al portal de regreso al templo. Ahora podremos ver al frente un nuevo dragón rojo, Avistraz, al que clicaremos y nos llevará a lo alto del templo, donde tendremos los siguientes enfrentamientos con los jefes. Primero tendremos que comernos toda la turra de la charla ante los personajes, hasta que Kaleigos nos abra un portal detrás hacia el Ojo de la Eternidad, al que entraremos. Una vez dentro, activaremos el Iris de Enfoque, y esto hará que vayan apareciendo portales y enemigos que derrotaremos hasta que el jefe agarra la víncula a tormentas, baje y podamos derrotarla. Acto seguido, pillaremos el portal de regreso a la cima del templo. Ahora tendremos el primer jefe, Ultracción, que nos puede soltar una de las monturas, el experimento 12b. Para comenzar el encuentro, hablaremos con Thrall cuando terminen de charlar, y les diremos que comiencen el ritual que nosotros lo defenderemos. Comenzarán a venir dragones de todas partes, a lanzar fuego y atacarnos. Derrotaremos todos los que podamos alcanzar, y una vez que esta fase acabe, Ultracción vendrá por nosotros. Lo derrotaremos, y a la izquierda nos saldrá su cofre de loot. Así que como siempre, le rezaremos a Enzov antes de abrirlo. Y recuerda estar suscrito si quieres tener más suerte para que salga la montura. Si hemos tenido un poco de suerte, nos saldrá el experimento 12b. Luego de la cinemática, veremos que ha llegado el Abrasacielos. Montaremos en él, y le veremos al Capitán Suáiz, y le diremos que estamos preparados. Una vez ya en el aire, le volveremos a hablar para que nos acerque al siguiente jefe, el Maestro de Guerra Cuerno Negro. Tendremos una pequeña fase antes, en la que tendremos que derrotar Braikuls y dragones lo más rápido posible, y también soquear los embates que lanzan al suelo, para evitar que el barco salga ardiendo. Después de 3 oleadas, el Maestro de Guerra bajará y tendrá su vida vinculada a su dragona Goriona. Así que le pegaremos hasta que Goriona lo abandone y podamos derrotarle. Una vez finalizado el combate, volveremos a hablar con Suáiz, para que nos acerque a la muerte. Y aquí tendremos al jefe posiblemente más complicado de la banda. Así que si no sabes hacerlo, estate muy atento. Lo primero es que si estamos mucho tiempo en la izquierda o en la derecha, al rato a la muerte, girará sobre sí mismo, para que nos caigamos de su espalda. Y si pasa esto, moriremos. Tendremos que quitarle las 3 placas de la espalda para ganar el encuentro sin caernos. Para ello tendremos que matar un tentáculo. Esto hará que salga una amalgama hórrida, que es el elemental con armadura. Y también irán saliendo sangre corruptas, que son las babas como de lava. Para partir las placas necesitaremos matar 9 babas. Estas al morir dejarán un charco en el suelo, que al pasar la amalgama por encima, irá acumulando sangre absorbida. Y al tener 9 acumulaciones, si lo matamos, provocaremos una explosión nuclear. Así que haremos esto cerca de las placas, para levantarla y al romper el tendón ardiente, la placa se soltará. Esto hay que hacerlo 3 veces. Ahora, tenemos 2 formas de hacerlo. La primera es un poco más rápida, pero es más complicada, ya que podremos caernos. Lo que haremos es, sin parar, ir de un lado hacia otro, ya que si estamos poco tiempo en una zona, a la muerte no girará. Por lo que no moriremos. Iremos matando babas, y cuando tengamos suficientes charcos, matamos un tentáculo para que salga la amalgama. La pasearemos por los charcos y hacemos la mecánica. La segunda, que es la que más os aconsejo, es matar a todos los tentáculos menos uno, y ponernos encima del agujero donde había uno. Preferiblemente el más cerca a la placa. Si no nos movemos de aquí, aunque la muerte gire, nunca nos tirará. Así que aquí esperaremos a tener muchas babosas. Cuando haya 9 o más, las matamos. Esperaremos a que la muerte gire, para tener tiempo, y luego mataremos un tentáculo para que salga la amalgama. Le hacemos pasar rápidamente por los charcos y hacemos la mecánica. Luego vamos a la siguiente placa y repetimos. Cuando despeguemos las 3 placas, seremos teleportados a la vorágine, después de la cinemática, y podremos recoger el cofre de nuestro loot. Y ya por fin estaremos frente al boss final, que es el que nos puede soltar ambas monturas, la fámula de la protectora y el draco llameante. Tendremos que esperar a que Charlen y Zral nos deje hablar con él. Así que aprovecha este tiempo para dejarme un like y suscribirte, ya que si no estás suscrito, nunca te caerán las monturas. En cuanto a Zral nos deje hablar con él, le diremos de comenzar el encuentro. Es muy sencillo. Como verás, hay 4 plataformas, en cada una habrá un tentáculo. Simplemente hay que ir a cada una y matar el tentáculo. Al caer los 4 tentáculos, a la muerte dejará caer su cabeza en una de las plataformas. Iremos a ella y le destruimos. Después de ver cómo le hacemos polvo y se hunde la vorágine, podremos lutear el fragmento de Lementium, que es una parte de su mandíbula que se ha quedado en la plataforma. Pero no sin antes, como siempre, rezarle a Enzoth para que nos caiga al menos alguna de las dos monturas que suelta este último jefe en modo heroico. Recuerda que puedes hacer esto una vez a la semana por personaje, así que si quieres más intentos a la semana, ven con todos los alter que puedas. Espero que tengáis muchísima suerte. Pues lo dicho, espero que la consigáis lo antes posible. Si el vídeo te ha servido y ha quedado hasta aquí, no te olvides de dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás. Activa la campanita para ayudarme a llegar a más gente y coméntame abajo de qué te gustaría que fuera el próximo vídeo. O al menos coméntame un gracias picha. Y nada más, como siempre os invito a mi comunidad de Twitch y Discord que están abajo en la descripción, ya que estamos juntándonos ahí para próximamente los directos a hacer eventos para ir a por monturas antiguas, por logros antiguos, raíz antiguas, en fin, cosita de esas. Así que déjate caer por ahí también. Muchas gracias a todos como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!